¡Suscríbete! 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 Si quieres algo de esta mierda, dilo. Si no... ¿Qué buscas? ¡Suscríbete! 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 Es un placer hacer negocios contigo. Sí, está bloqueado. Y sí, veo que no le quita su ojo. Sí, ¿necesitas algo? Me alegra ver que estás sano y salvo. Espero que todo te vaya. ¿Sabías que el cuerpo humano puede sobrevivir? 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 ¡Gracias! ¡Que vaya bien la caza! No olvides que compraré cualquier cosa que vendas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días, señor! ¿Qué? Si encuentras un diagrama esquemático en el yermo, podrás construir lo que aparezca detallado en esta mesa especialmente diseñada. ¡Gracias! 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 ¿Sí? Me alegro de verte Nada detiene al ferrocarril Busco camorristas ¿Has visto a alguien? Te dije que funcionaría Madison Y ahora puede Tenemos que retomar el proyecto Pureza El ordenador que haya ahí es la mejor baza para localizar un GEC Ese es mi chico Será estupendo trabajar codo con codo contigo hijo ¿Sí? ¿Necesitabas algo? ¿Necesitabas algo? No intento desanimarte pero necesitamos llegar al proyecto Pureza Hola hijo Hola Esto es emocionante ¿verdad? Siempre estoy oyendo a la doctora Lee hablar sobre el proyecto Pureza Pero nunca pensé que iría hasta allí Llevo unos 10 años con la doctora Lee Ella necesitaba un asistente y yo algo que hacer ¿Era eso o acabar muerta en alguna zanja, sabes? Desde luego, espero que sí, porque si no me cargo a la doctora Lee Sobre todo después de que tu padre haya vuelto y tal Hasta la vista Un poco torpe hoy, ¿no? Hola ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿Va todo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Necesitabas algo? ¿Va todo bien? No veo que pueda aportar al proyecto Pureza, pero haré lo que haga falta para ayudar a la doctora Lee. Llevo muchos años trabajando para la doctora Lee. Ha sido muy buena conmigo y me ha ayudado en las épocas difíciles. Mi vida no tenía mucho sentido hasta que me ayudó. Ahora yo la ayudo a ella. No soy científico, pero se me dan bien las máquinas. Nos vemos. No soy científico, pero no soy científico. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Va todo bien? Sí. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Coronel, ¿es Coronel, no? Lo siento, pero las instalaciones no están operativas. Nunca lo han estado. Me temo que pierdes el tiempo. Esta es la última vez que lo repito. Retírate de inmediato y transfiere el control de las instalaciones. Coronel, puedo asegurar que las instalaciones no funcionarán. No hemos sido capaces de reproducir los resultados de las pruebas. ¡No! ¡Me he cansado de esperar! Un minuto más y habré terminado. ¡Corred! ¡Corred! ¡No! ¿Qué hace él aquí? James... se ha ido. Tenemos que salir de aquí. Ahora vendrán a por nosotros. ¡Tenemos que evacuar este lugar ya! James, tu padre ha provocado una sobrecarga. Se sacrificó para evitar que el enclave se hiciera con el purificador y para darnos tiempo a escapar. Vendrán más. Tenemos que salir de aquí antes de que nos encuentren, si no, tu padre habrá muerto en vano. Ya nadie puede ayudarlo. Ya nadie puede ayudarlo. Los niveles de radiación allí son letales. Morirías igual que él. ¡Tenemos que salir de aquí ya! Hace muchos años usamos un viejo túnel abandonado como ruta de escape. Todos sabrán cómo encontrarlo. Tenemos que salir de aquí ya. ¡Vamos! Tenemos que escapar mientras podamos. No te pierdas por ahí. Vamos a necesitarte. No te pierdas por ahí. No te pierdas. No te pierdas así. No te pierdas. No te pierdas por ahí. Amén, no! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Quieres? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?